¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox, estamos en Wargata Pizza Place Y bueno, me dijeron que ya salió la actualización de Navidad, o sea, ya la buena, yo no estoy segura de eso Pero aquí al lado dice Polo Norte, así que vamos a darle a jugar Yo no sé qué es lo que vaya a pasar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Espérenme! ¡Espérenme! La música no me ha gustado, espérense tantito ¡Ya está! ¡Ay, perfecto! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué bonito! ¡Hola Santa! ¡Santa! ¡Ven, sí soy yo! ¡Hola Santa! Sí, sí soy, fui completamente, sí soy ¡Ho, ho, ho! ¡Saludos, hijo! ¡Es bueno verte! ¿Cómo que hijo? ¿Puedes ayudarme con algo ya que estás aquí? Lo que tú quieras, Santa, lo que tú desees, lo que sea por ti, Santa ¡Ven, sí soy! Bueno, es que creo que se me perdieron todos los regalos de Navidad ¡No me digas eso! La Navidad podría estar arruinada No, no, Santa, no ¿Qué? ¡No! No, no, de verdad, no Por favor, ayúdame a encontrar mis siete regalos Están por aquí en alguna parte Lo haré, Santa Tú no te preocupes, te ayudaré a encontrar todos tus regalos Y a salvar la Navidad Claro que sí, como de que no ¡Ahí hay uno! Santa, mira, ¿cómo no lo veis? Está aquí al lado de ti ¡Uy! Si puedo subir para acá ¿Puedo meterme a las casas? ¡Ah! Yo quería meterme a las casas, oiga ¿Qué es esto? ¡Uy! Aquí hay otro regalo ¡Hola, elf! ¿Cómo estás? Mira, soy tú Pero en grande Sí, sí, sí Yo digo que sí ¡Ay! Pero hay que... ¡Ah! Amigo Es que aquí hay regalos ¡Oh! Yo no había visto eso Ignoremos los ruidos de fondo Por favor, lo lamento ¡Uh! Vale, entonces aquí Paso para... Bueno, no sé si esto sea una decoración No, no, no Sí es un regalo Sí es un regalo Vale, está este Allá hay más Pero para allá ¿Cómo llego? ¿Cómo llego ahí? ¡Ay! Me van a dar ese trofeo ¡Ay, sí quiero! ¡Ay, sí necesito! ¿Hola? ¿Por qué no me dejas? ¡Ah! Te me calmas ¿Etrampolín? ¡Oh, oh! Vale ¡Parkour! Listo Muy bien Muy bien Este regalo está... Complicado ¡Bien! ¡Ay, ya! Ya llegué, sí, llegué, sí, llegué Sí, llegué, sí, llegué Perfecto Tengo cinco Me faltan dos Que algo me dice que... ¡Ah! Mira, mira, mira Por ahí, aquí arriba hay otro ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo hago esto? No tengo ni idea Pero... Ah, creo que tengo que subir por acá Primero que nada y antes que todo Sí ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Compá! ¿Saltas o qué? ¡Ay, compá! De verdad, de verdad Que ahí me estorbas un montonazo Ah, muy bien Mira Es que... ¡Ah! Amigo Dos ¿Cuánto se tarda esto en dar el saltate? ¡Quítase! Bien Bien, 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 bien No puede ser Es que están todos... ¡Aquí! ¡No! Me vas a empujar No te creo No te... ¡Ah! De verdad Mira, me voy a esperar a que ellos se vayan Porque me falta mi otro regalo Pero ¿Dónde puede estar? Yo no tengo ni idea ¿Por qué si ya lo agarré? Me falta ese de ahí ¿Y dónde más? No sé No sé No sé dónde más Pero... Pero... ¿Ya se fueron? No De verdad Es que yo solita Uf ¡Compá! Nos estamos estorbando las dos Lo siento A ver Pásenle 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 Váyanse ¡Amigo! Vale ¿Alguien lo ha logrado? ¿O no? Porque nada más están estorbando Es que si vamos de uno en uno Lo podemos lograr ¡Compá! ¡Compá! De verdad ¡O tírense los tres! Las tres ¡Cáiganse! Y así ya ¡No hombre! Pero que si van todos Nada más se van a estorbar De verdad De verdad Vale A ver A ver si puedo ¡No te creo! ¡Ay Dios mío! Me va a tardar un montón Consiguiendo esto A ver Les voy a poner Vayan De uno En uno Así pasamos Todos Mira Mi momento ¡Ha llegado! Bien ¿Ven? Así es más fácil ¡Ven! ¡Ay Dios mío! Es que tengo que llegar A poner el orden aquí Y así ya no se estorban Bien Ya tengo este regalo ¿Cuál me falta? No tengo ni idea Estoy buscando Pero No veo otro regalo ¿Dónde hay otro? No sé A lo mejor en esta casa No, pero en esta fue la primera Que entré ¿No? ¡Ay! Tiene un balón de americano No sé Me falta uno Santa No tengo ni idea De dónde estar Otro regalo ¿Cómo te explico? ¡Aquí! Seguramente aquí Hola No Este es un taller Este es un taller Ay, era más fácil Llegar por ahí A ese regalo Uh, por acá Sí, algo me decía Algo me decía Lo tengo Santa Lo tengo Ya voy para allá Ya voy Uh, Santa Encontré todos los regalos Eso Me mandó el juego así ¿Eh? Ho, ho, ho Maravilloso Has salvado la Navidad No sabes lo mucho Que te agradezco Ah Sí, no fue difícil Bueno, nada más me peleé Con unos compis Pero bueno Como recompensa Me gustaría darte esto Oh, Santa ¿Qué me vas a dar? Sí, ya tenemos El trofeo Bien, bien, bien Wow, gracias Santa Bueno, ya tengo que irme A entregar estos regalos Adiós, Santa No te vienes a mí Por favor, Santa Adiós Ay, pero qué felicidad Ahora ¿Cómo me regreso? ¿Cómo me regreso? A la pizzería Bueno, pues Ya me he metido A un servidor De Wargata Pizza Place Y vean Vean lo más Lo feliz que estoy Porque aquí tengo Los de Halloween Bueno, este creo que fue También de Navidad ¿No? Porque se parece A un muñeco de nieve Sí, yo creo que sí O un espantapájaros No sé Pero estoy feliz Porque tengo mi colección Miren, aquí tengo otro Y este Lo vamos a colocar Aquí al lado Ahí Está perfecto Está divino ¿Cómo te encontré? Ah, pues no sé No sé Tú dime Tú cuéntame Ay, por cierto No pude entrar En todo el calendario De Adviento Porque tuve cositas Que hacer Pero sí Que me dieron Esto Miren Es una repisa En forma de regalo Bueno, un librero En forma de regalo Y está hermoso Y me encanta Sí, 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 sí Lo que quiero ver también Es la tienda Para allá Para allá Vamos para allá Pero me voy a cerrar esto Y a ver ¿Qué me encuentro aquí en la tienda? Hola Hola, ¿cómo estás? No 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 Y no No me gusta No me gusta nada Oigan, pero yo debería regresar a trabajar Qué triste es mi coco Por aquí Porque No, hombre Vean todo lo que hay Por entregar aquí No, 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 no Y es que yo casi no tengo dinero Entonces Necesito trabajar Sí o sí Eh, vale Pues Ay, pensé que esa era mi casa Ahorita voy a regresar aquí A un mea en tu casa, eh Ahorita Necesito ver Qué tanto has puesto en tu casa Ah De cuatro Sí que tengo De hecho en el B no tengo tantos Ya nada más me falta el B6 Guau Pero no se preocupen A todos los que están ahí Cocinando Empaquetando Este Tomando órdenes Yo voy a entregar todo esto Uy Toma Perfecto Ya me estaba yendo sin darle su pizza No, 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 no A ver, aquí El C3 Pensé que iba a ser justo el único Al que no ¿Por qué suena eso? No sé A mí me da miedo Me da miedo cuando suena eso Vale Al C2 Ay, qué lindo Que ya todos estén adornando Sus casitas de Navidad Me gusta mucho Y Al C1 Vámonos Vámonos Sí, sí Por aquí Ay, qué bonito ¿Cómo hizo eso? Yo quiero Yo lo necesito en mi cocoro Me equivoqué de pizza Lo siento Lo siento, señorita Lo lamento con todo mi corazón Es que estaba yo muy enojada Porque hay una motocicleta Muy escandalosa aquí al lado Entonces, lo lamento Y ya se va la motocicleta ¡No! De verdad, Dore Que me estoy equivocando tanto Es que, ¿cómo cambió todo esto? Me han dicho que con el VIP Puedo hacerlo Pero la verdad es que no No sé cómo Ayúdenme, por favor La Chuli necesita su ayudita ¿De dónde sacó esas cosas? Son globos Pero Para mí que ella Los pintó de cada color Vean Y esta es mi casita Que de verdad No hay que ver con las otras, ¿eh? Nada No, 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 no Voy a Voy a meterme a osmear en las otras Porque de verdad Vale Una Dos Vámonos Ya nada más me falta Esta de acá Listo Perfecto Perfecto Sigue disfrazada Del juego del calamar A ver Ahora sí 500 monedas Me vienen fenomenal Ahora sí puedo pasar A ver casas Perfecto A ver Quiero ver esto de aquí Hola Me cae bien esta persona Tiene fotos del poderosísimo Cat Noir ¡Claro que sí! Ya Mi mejor amiga Somos amixes Ay Dios mío Yo quiero poner la foto de Cat Noir Navideño En mi casa Pero ¿cómo le hago? Muy bonita Pero todavía no está tan decorada Y es que esta compa Si se le fue de las manos Totalmente ¿Cómo vamos a poder conmigo? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Si me pongo así Espérate Así Listo ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Ay! Hola Hola ¿Cómo estás? Uy Mírate Mira Se está siguiendo El calendario De asiento ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Y este? Este yo no lo tengo ¿Verdad? ¿Festividades? No Ese yo no lo tengo No los tengo todos Es que triste es mi Kokoro ¿Qué? ¿Qué dijo? No tengo casi nada Mira Lo que tengas Está fenomenal ¿Y ese robot? ¿Y ese león? ¿Cómo que casi? ¿Cómo que casi nada? Te voy a darle éxito Nomás porque me caíste bien Y no me dijiste nada Porque me colé a tu casa Eh Vale Aquí es Es el lugar De los rituales satánicos Yo no quiero Saber nada más De eso A ver Aquí arriba ¡Ay! ¡Qué bonito! Es un estudio de grabación ¡Ay! Yo quiero ¡Ay! Yo necesito en mi Kokoro ¿Y aquí arriba? No sé Está raro, ¿no? ¡Eh! Yo soy VIP ¿Por qué no me dejas entrar? Ahí está ya su recámara Muy bien Lo que yo quiero saber Es como ¿Cómo? Ah, esto ya me metí No, ¿verdad? ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Mírala! Esto es tan precioso ¡Qué bonita casa tienes, eh! Me gustó A ver, ¿tu patio? ¡No, hombre! Si esto es para... ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Son teles, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ay! Yo no... ¡Ay! ¡Ay, yo no sé qué... ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Yo no fui Te lo juro que yo no fui ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corro, corro, 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 corro! Yo no hice nada Yo te juro que yo no hice nada A ver, ¿quién intentará hacer lo que ella hizo? A ver, en concreto Pongámosle rojo ¡Amigo! Con razón A ver, ¿qué es esto de aquí? ¡Ay, no te creo! ¿Metal? ¡Bleh! Metal corroído Placa de diamante No, no me gusta Tela No Eh, granito Uy, no, se ve terrorífica, ¿no? ¡Hierva! ¡Ay, esa me gusta! A ver Hielo ¡Ay! ¡Ya la tienen hielo! Mármol ¡Ay, el mármol se ve bonita! Creo que me gusta más mármol Metal Guijarro ¿Qué es eso? ¡Ay, no, 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 no! Plástico ¿Ok? ¿Qué más? Arena Yo había comprado esto desde hace 15 de cuánto Y no sabía que lo tenía Pizarra No Eh, plástico liso Ok Madera ¿Eso es madera? ¡Me gustan madera! Tablones de madera ¡Ah, amigo! ¡Así me gusta más! Yo lo voy a dejar en tablones de madera Y entonces No, pero eso Que no sea Que eso que sea tela ¿Dónde está la tela? Aquí está Tela ¡Bleh! ¿De adoquín? No, no me gusta No me gusta Esto sí que sea de adoquín Eso sí que sea de adoquín Esto y esto ¿Qué más me falta? Creo que nada más Pero Las otras La trilla Tela Granito A ver ¿En hierba? Así me gusta ¿Ustedes cómo lo ven? Se ve precioso Se ve precioso, eh Gracias, compi Porque de verdad Yo no sabía que podía hacer esto También en los comentarios Me lo dijeron Pero es que vean ya Qué bonita Se ve la casa Se ve preciosa Y por aquí adentro Ni se diga clara Que así como de que No creo que Este nos ha abierto A un mundo de posibilidades De la decoración Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Adiós